Hola, nos encontramos con nuestra amiga Carla Romo, del medio Carla, ¿qué sientes por tener Casa Hogar nueva? La verdad que muy padre, muy bonito, me encanta Yo inicié hace un año en las otras instalaciones Pero la verdad están geniales, la cafetería, las oficinas Está súper grande, todo más moderno, es lo que me encanta Súper moderno están las instalaciones Me siento súper bien, súper contenta de que nos hayan invitado Y estar aquí me fascinó, me encantó A ver, cuéntanos alguna enéctora que tengas Ay, pues bueno, antes como estaban más pequeñitas Me pegaba por todos lados, moretes, rodillazos que me daba Eso es lo que tengo, aparte que soy un poquito despistada, distraída Entonces sí, siempre ando volteando Y siempre cada camarógrafo me está diciendo Voltea aquí, voltea acá porque soy bien despistada Suele pasar Y a ver si te mencionamos Canal 66, ¿qué es para ti? Una nueva oportunidad que me brindaron para estar en televisión La verdad, y me siento súper agradecida De estar aquí, de pertenecer al Canal 66 La verdad que sí Muchas gracias y que te diviertas Gracias, a eso haremos Gracias, a eso haremos Gracias.